Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal. En este vídeo que va a ser muy cortito os voy a comentar que he abierto un segundo canal. Se llama Pandora Menchu Blog. Es muy sencillo de encontrar. Vais a mi página principal, a Pandora Menchu Menchu. Hay una pestañita que pone canal secundario de blog o también canales destacados. Hacéis clic en canales destacados o en canal secundario de blog. Yo os llevo directamente a mi nuevo canal. Es un canal donde vais a conocer a mi familia, donde vamos a realizar retos, donde os voy a mostrar algunos de mis viajes, donde vamos a pasarlo bien. Si os interesa, pasaros, suscribiros y muchos, muchos besitos. Espero vuestro apoyo. Chao. 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 Chao.